hola bienvenidos un día más a mi cocina para los que es la primera vez que estáis ahí que sepáis que cada día de la semana dedicamos el programa a un tipo de recetas diferentes los jueves por ejemplo en homenaje a la paella que suele estar en los menús los dedicamos al arroz recetas de todo tipo ya puede ser arroz basmati carnaroli bomba la cosa es comer arroz y hoy voy a hacer un experimento algo que no he probado nunca pero que sobre el papel creo que es buena idea luego al final ya reflexionaremos al respecto no sé si conocéis el arroz a banda se suele hacer un guiso de pescado que incluye patatas y se come de primero y con el caldo de ese guiso se prepara un arroz que es el segundo plato es un arroz muy limpio casi sin tropezones a mí me parece una idea excelente y no hay carne de pollo y carne de costilla de cerdo y voy a hacer el experimento vamos a preparar un guiso con patatas y demás de carne y luego con el caldo de ese guiso vamos a preparar un arroz y para ello vamos a empezar pues por donde empezamos yo creo que vamos a empezar por el ajo es una buena manera de empezar vamos a machacar lo entero y lo vamos a añadir con piel bien machacado y el último vale tenemos los cuatro ajos machacados hoy al fuego vamos a poner fuego medio buen chorro de aceite y añadimos los ajos el otro día no sé quién decía por twitter que era que era buena idea poner la sartén al fuego esperar a que estuviera la sartén caliente y luego añadir el aceite para ir después incorporando todos los ingredientes la idea era que así el aceite no se quema no pelador y vamos a pelar y trocear un par de zanahorias estoy acostumbrado a hacer caldos de estos que luego descartas la verdura y la carne que has utilizado en este caso hay que limpiar bien y dejarlo con un punto de estética es decir que quede bonito porque todo va al guiso y todos nos lo vamos a comer de primer plato bueno una vez bien pelada nos vamos a trocear rodajas pues de un centímetro aproximadamente si el programa funciona tengo previsto hacer varias inversiones bueno esto está cortado al fuego vamos ahora con la cebolla entre ellas iluminación probablemente me haga falta un poco hace falta mejorar la iluminación igual empieza a trabajar con un par de cámaras eso tengo mis dudas pero pero igual tener un par de cámaras fijas me facilita el trabajo también con otras ópticas para tener más diversidad de ángulos que más mejoras tengo previstas el audio sin duda tengo que mejorar el audio igual cruzó un poco de audio de ambiente ahora yo creo que bueno ya os he dicho varias veces que a mí me gusta mucho como queda el sonido aunque se oiga la cocina bien pero también es cierto que a veces pues interfiere con la voz y no acaba de ser agradable bueno vamos a hacer trozos toscos con la cebolla sin mucho miramiento lo añadimos y yo creo que ya es momento de salpimentar bien de sal porque ahora vamos a añadir agua para el caldo bueno y y necesitará sal para que esté bien sabroso primeros meneos ya y vamos a ir ya preparando la patata que vamos a añadir después de la carne y del tomate pero que como mejor que tenerla ya pelada pues lo vamos adelantando pues la técnica del arroz a banda siempre me ha parecido buena idea por lo que tiene de menú completo vale que a mí lo del arroz con la patata no me va mucho no porque son famoso exceso de hidratos de carbono pero por ejemplo el arroz al horno en muchos sitios lo hacen también con patata no sé al final son manías que tiene uno o ingredientes que no suele mezclar no por ejemplo a mí el arroz con alubias sí que me encanta y también es un no es una buena dosis de de calorías esto es para trabajar en el campo más bien a ver si las pelamos bien listo y después de pelarlas les pasamos un agua tampoco me gusta cómo queda la ventana pero bueno alguna solución encontraré la patata la vamos a cortar sobre el guiso así que la reservamos ahí y ahora salpimentamos la carne tengo costilla de cerdo troceada muy muy pequeña para que luego se reparta mejor en la olla y yo creo que acaba dando mejor resultado si está cortada pequeña y medio pollo también troceado después salpimentaremos un poquito más pero de momento y ya la podemos añadir adentro es una buena cantidad y nos va a dificultar conseguir una cocción uniforme la solución remover constantemente si se nos pega un poco en la base ningún problema luego vamos a añadir una copa de vino blanco y vamos a poder desglasar vale que es simplemente aprovechar todas esas sustancias que están caramelizando e incorporarlas al guiso vale o sea que en principio es bueno que se nos pegue ahí mientras acaba de dorarse vamos con los tomates podría rallarlo pero esta vez lo voy a poner en gajos en 4 gajos cada tomate antes de añadirlo voy a sofreír un poquito el pimentón dulce que le voy a añadir porque los tomates sueltan mucha agua y no quiero y quiero que el pimentón se tueste un poquito en la base de de la olla así que un poquito de pimentón voy a poner una cucharada y reservaré otra para luego de verdad como huele el pimentón lo tostamos de acuerdo que no tenga regusto a pimentón crudo que también está bueno pero no es lo mismo creo que no os he comentado nunca que es buena idea que que congeléis el el pimentón cuando lo compréis dura muchísimo más gente que lo tiene ahí en el armario de las especias y se olvida de él y os aseguro que el pimentón o del año o de dos años como máximo porque pierde muchísima fuerza y si lo congeláis se mantiene bien bueno hemos tostado el pimentón un par de minutos y yo creo que ya podemos añadir el tomate y como siempre removemos no importa que no se nos sofría el tomate de acuerdo y ahora vamos a ir cortando las patatas ya sabéis se hace un corte y se rompe y se te cae bueno la idea es que no se caiga vale corte y estiramos y se va rompiendo de esta manera la patata suelta almidón y el el caldo que va a quedar nos va a quedar más gordo vale algo más espeso eso siempre transmite mejor los sabores sigamos con la patata corte corte y tiramos corte y tiramos corte y tiramos vamos con la última vamos ya acabando con las patatas y meneo y ahora ya va a ser el momento de subir un poco el fuego y añadir la copita de estoy aquí concentrado de y no os miro de vino blanco a ver un poco de caña y copita de vino blanco generosa la copita y ahora se tiene que evaporar el alcohol así que caña para que salga bien y rascamos el fondo para despegar sustancias ya sabéis bueno yo creo que es momento de añadir un par de hojas de laurel a ver para que tengan buena pinta voy a poner tres que estas están muy secas y también unos granos de pimienta luego que no sean muchos porque luego no es muy agradable encontrárselos pellizco de sal también que vamos a añadir ya el agua que parece que ya el alcohol se ha evaporado y ahora abundante agua que de aquí ha de salir luego suficiente caldo para hacer un arroz a tope necesitamos bastante último meneo y ahora lo vamos a dejar a fuego fuerte hasta que rompa a hervir y cuando rompa a hervir lo bajaremos y lo dejaremos ahí en mantenimiento hasta que necesitemos el caldo para el arroz vamos ahora a preparar vamos a hacer un sofrito de ajo y tomate para el arroz que pondremos en la paella así que vamos a pelar los ajos y picarlos piel fuera y en láminas pues trabajar con luz natural tiene un gran inconveniente y es que no es previsible el sol no solo se va moviendo sino que de repente se nubla por eso de vez en cuando notaréis que hay pues cambios de luz ¿no? porque va pasando el tiempo y eso se nota a ver último aquí esto está pelado que ha salido la piel sola como bueno no lo veis pero eso ya ha roto hervir y ha salido la espuma así que ahora que ya tenemos el ajo en láminas vamos a desespumar cuchara ya sé que esto da un pelo de pereza pero es importante si no hay un rebustín rancio y además quitamos algo de grasa y eso siempre nos interesa se puede utilizar también o es lógico utilizarla la espumadera pero a mí me da más seguridad la cuchara bueno esto lo dejamos aquí y ahora vamos a rallar el tomate como siempre recipiente ya sabéis estamos preparando los ingredientes para para el arroz a banda especial bien tenemos por un lado el tomate por el otro los ajos y yo creo que le voy a poner un poquito de guindilla que ya sabéis que a mí me va el picante últimamente uso una guindilla fresca que pica demasiado esta vez como solo quiero darle un toque sutil voy a coger esta que es así más gorda y le voy a dar solo tres cortes para que queden trozos anchos y no quede muy muy picante así y además voy a descartar parte de las semillas a ver bien ya tenemos guindilla ajo y tomate voy a probar esto y si está rico como espero pues ya nos ponemos con el arroz la patata evidentemente está hecha y el resto de ingredientes están listos definitivamente es momento para el arroz vamos a retirar esto del fuego cubierto para que mantenga temperatura y cogemos ya la paella lo malo de hacerlo dentro de casa ya os lo he dicho en alguna otra ocasión es que aquí se salpica todo pero bueno luego habrá que limpiar chorrito de aceite fuego y añadimos lo primero los dientes de ajo picados y la guindilla vamos a dar un meneo aprovechamos también para distribuir aceite por toda la paella para que no se nos queme y cuando el ajo empieza a dorarse añadimos el tomate y lo vamos a salpimentar el caldo ya está fuerte por lo cual no os paséis de sal pero esto siempre va bien vamos a dar un poco más de caña y ahora con paciencia hasta que se sofría bien el tomate que lo sabremos porque cogerá un color oscuro va a ser una capita muy fina de arroz se supone que ya te has comido un buen guiso y que este es un segundo plato que no debe ser muy fuerte el tomate ya está listo así que es el momento del pimentón esto muy rápido porque si no se nos va a quemar buen meneo el pimentón y yo creo que ya podemos poner el arroz a sofreír vamos a medirlo aquí encima mismo un par de estas yo creo que así será suficiente removemos y ahora ya hay que darle caldo cazo y evitando la carne, la verdura y tal vamos añadiendo si he puesto un par de medidas de arroz pongo el doble vamos a dar un poco de caña ahora y ahora se trata de distribuir el arroz uniformemente y ya nos lo tocaremos hasta que esté listo lo bueno de tener tanto caldo a mano es que podemos ir añadiendo estratégicamente si se nos va secando por un lado o si el arroz está más acumulado en un sitio que en otro que no debería pero a veces hay pequeñas curvas especialmente en la paella las paellas que tienen cierto uso ya tienen una base muy regular y por eso nos interesa ir añadiendo caldo a medida que que aparecen oportunidades pues yo creo que ya es momento de servir pensar que tenemos ambas cosas un super guiso aquí apago el fuego que vamos a poner poco caldoso aunque es de cuchara y bastante patatita a ver un poco de pollo también y listo y este es nuestro potente primer plato que buena pinta y vamos a rematarlo con nuestro segundo plato este arroz seco y maravilloso sobre el papel claro de momento no lo he probado vamos a poner un par de cucharadas cucharadas y como siempre no me lo pierdo no me lo pierdo voy a probar el arroz porque si pruebo el guiso me voy a quemar y paso de hecho es lo malo del arroz seco en invierno que para cuando llega a la mesa ya está frío o a punto está de estar frío en invierno mejor arroces al horno que conservan mejor la temperatura a ver qué tal esto al arroz le falta un pelín pero está sabrosísimo así que se puede concluir que el arroz a banda de carne es buena idea y que os recomiendo que lo probéis y que me lo contéis todo hablar con la boca llena bueno eso hoy que es jueves de arroz mañana viernes todavía no sé qué voy a hacer a ver si nos vemos mañana hasta luego y se come después de segundo plato y está muy limpio es un arroz que no suele llevar que coño días cullones ya sé yo creo que ya joder bueno tenemos ya ajo guindilla y tomate y si el caldo ya está que yo creo que sí vamos a probar si ya está sabroso que de hecho está muy rico además lo voy a cubrir lo retiro quemándome las manos de la paella de la paella de la paella no coño del arroz a ver concentración chico esto no puede ser de la paella la